Bien, su nombre es Gibon Bien La página oficial te la dejo compartida aquí en la descripción del video. Tienen una mascota que es un diría que es un mono, ¿no? Bastante curioso y apenas hace unas semanas atrás estrenaron versión, la versión 24 o Gibon V24 Bien, nos dicen que es un sistema que está siendo utilizado por muchos colegios a nivel mundial. Bien Es de código abierto aquí nos comentan, centrado en estudiantes, liderado por profesores, acceso unificado gratis, flexible una plataforma global Bien, podemos agregar nuestra escuela en caso dado si tenemos implementado Gibon Es multidioma Bien Y bueno, lo que les comentaba creado por educadores para educadores Bien Se ve bastante interesante el código, por cierto está hosteado en GitHub por si lo quieres descargar lo quieres auditar sin ningún problema Bien Bien, y es el tema de este directo Vamos a instalarlo en un servidor Ubuntu 2204.1 LTS Pero antes voy a pasarme por el chat o al menos lo voy a activar acá para en la medida que vayan llegando irlos saludando Bien Requerimientos para esta implementación que les voy a mostrar esta tarde Bueno tenemos que ya tener listo nuestro servidor Ubuntu Aquí debajo en la descripción del video también te dejo anclado un video de como yo sugiero instalar Ubuntu Server 2204 Bien Tenemos que tener acceso con la cuenta root o al menos una cuenta con permisos administrativos es decir en el archivo sudoers porque vamos a requerir hacer cambios vamos a tener que instalar un stack LAN que viene de las siglas linux apache mysql o mariadb y php bien así que si cuentas con todos esos requerimientos pues manos a la obra vamos a comenzar a trabajar Luis Rojas bienvenido bienvenido a este directo bien entonces yo ya tengo ya mi mi servidor bien activo y es con el que voy a trabajar es un container aquí en prosmox así que vamos a comenzar todo lo vamos a hacer o bueno la mayoría lo vamos a hacer en la terminal pero si me sigues vas a ver que no es tan complejo bien vamos a aumentar el tamaño al tipo de letra y vamos a conectarnos a nuestro servidor por medio de SSH bien nos conectamos ya estamos aquí en nuestro ubuntu server 2204.1 LTS totalmente actualizado y es donde vamos a trabajar bien Víctor Parada bienvenido bienvenido a este directo muy bien yo tengo aquí un listado de las tareas que por cierto ya la tienen los miembros del canal y aprovecho para invitarte a ser parte de la membresía bien es uno de los plus de pertenecer a la membresía que tienen acceso a estos guiones y así pues se pueden copiar y pegar bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es instalar nuestro stack LAM bien si ya lo tienes instalado pues este paso te lo puedes saltar básicamente es por medio del comando apt con permisos de sudo vamos a instalar apache 2 vamos a instalar maria db server vamos a instalar php que por cierto vamos a utilizar la versión 8.1 disponible en los repositorios de ubuntu server en este momento bien bueno php viene vamos a instalarle varios módulos más que todo el de php mysql bien también el php mb string bien entre otros ok y finalmente vamos a instalar también el comando unzip porque vamos a descargar gibbon en formato comprimido zip y vamos a descargar git también bien bueno descargar instalar más bien presionamos enter escribimos nuestra contraseña y bueno aquí nos dice que debe descargar 116 paqueticos para un total de 45.5 megas en nuestro servidor presionamos enter ya dependiendo de la velocidad de tu conexión internet va a ser el tiempo que se va a tomar haciendo la descarga aquí ya va a terminar bien ya terminó ya está instalando todos estos paquetes bien javier arrugla bienvenido bienvenido a este directo muy bien esperamos unos segundos mientras termina de instalar todo el stack lamb bien este stack lamb igual cuando pasemos a configurar ya en la parte final se va a hacer un chequeo que nos va a decir si falta o no algún módulo php bien ya está terminando de instalar ok muy bien ya terminó como pueden ver no dio ningún error ya instaló todas esas dependencias así que lo siguiente que vamos a hacer es personalizar la instalación de php para nuestra implementación de equipo bien para eso vamos a editar el php punto y ni específicamente el de apache 2 que está en la ruta etc php 8.1 apache 2 lo vamos a editar con nano con el editor de línea nano y permisos de sudo aquí básicamente vamos a modificar unas variables para el uso de gibbon la primera variable que necesitamos modificar que la buscamos con control w es memory limit esta memory limit por default está para 128 megas la vamos a subir a 256 bien la siguiente variable que necesitamos modificar y la buscamos también con control w es un load max file size por default está configurada para 2 megas la vamos a aumentar a 100 megas bien seguidamente vamos a buscar otra variable más en este caso la variable max execution time y por default tiene un valor de 30 la vamos a subir a 360 bien otra variable que necesitamos modificar es max input bars que por default tiene un valor de 1000 lo vamos a aumentar a 5000 bien y finalmente vamos a buscar la variable de zona horaria que es date.timezone esta variable por default viene comentariada es decir todo lo que encontremos en este archivo que tenga un punticoma en la primera línea es un comentario no es tomado en cuenta así que le quitamos el punticoma para que quede funcionando y en mi caso le voy a poner la zona horaria de bogotá colombia sería américa slash bogotá bien ya cada cual dependiendo del país donde esté pues debe hacer el cambio a la zona horaria esto es muy importante porque por medio de esta variable es que se va a regir para las diferentes tareas que deben ser cumplidas en ciertas fechas en ciertas horas bien entonces hay que configurarla bien salimos guardando con control x yes enter y ahora vamos a configurar el servicio de maria db lo primero que vamos a hacer es activar el servicio para que se ejecute de forma automática cada vez que botee nuestro equipo esto lo hacemos con un comando sudo systemctl enable maria db se crea el enlace simbólico seguidamente vamos a verificar el servicio con un sudo systemctl status maria db te debe devolver que está activo y ejecutándose salimos con q y ahora vamos a asegurar la instalación de maria db ejecutando con permisos de sudo el comando mysql secure installation nos pregunta por la contraseña de root pero ojo es la contraseña de la cuenta root de maria db no la contraseña de root de nuestro gene linux eso es algo que confunde y hay que tenerlo claro como en este caso acabamos de instalar maria db esta cuenta root no tiene contraseña por lo cual vamos a presionar enter sin escribir nada seguidamente nos pregunta si queremos cambiar a modo autenticación por socket le decimos que no presionamos enter ahora le decimos que yes que queremos cambiar la contraseña escribimos una contraseña para la cuenta root de maria db no se va a ver mientras la escribimos presionamos enter al finalizar la volvemos a escribir ya nuestra cuenta root tiene una contraseña la contraseña de root de maria db ahora vamos a eliminar las cuentas de usuario anónimos que puedan tener le decimos que yes seguidamente deshabilitamos la función de permitir la cuenta root loguearse de forma remota eliminamos la base de datos test volvemos a cargar la tabla de privilegios y ya nuestra configuración de maria db está mucho más segura siguiente paso vamos a crearnos una base de datos y un usuario para esta base de datos para la implementación de el give on lms para eso vamos a ingresar al cli de maria db con un comando sudo mysql menos u la cuenta root menos p para que nos pida contraseña escribimos la contraseña que la acabamos de colocar a la cuenta root de maria db y ya estamos en el cli de maria db que por cierto es la versión 10.6.11 en estos momentos bien lo primero es crearnos la base de datos y lo hacemos con un comando create database le vamos a colocar en este caso a la base de datos de nombre give on db siempre terminando con punto y coma seguidamente vamos a crearnos la cuenta de usuario con la que vamos a manejar esa base de datos con un comando create user dentro de comillas sencillas o apóstrofes bien el nombre de la cuenta en este caso le estoy colocando give on igual arroba nuevamente dentro de comillas sencillas o apóstrofes localhost porque es un servidor maria db local bien identify by y dentro de apóstrofes o comillas sencillas colocamos la contraseña en este caso solo por motivos de ejemplo le estoy colocando contraseña la idea es que tú le pongas una contraseña lo suficientemente fuerte terminamos con punto y coma bien y ahora vamos a darle permisos con un comando ground all on give on db punto asterisco para que nos tome todas las tablas tú la cuenta give on local with grand auction ahora guardamos cambios con flush privilege y ya podemos salir del click de maria db con exit ya estamos de regreso nuevamente al click y ahora vamos a comenzar a instalar give on para eso nos cambiamos al root de las páginas de apache en este caso bar triple w html con un comando cd ya estamos en este pad y ahora nos vamos a crear un directorio para la implementación de give on lms lo hacemos con un comando sudo mkdir give on bien seguidamente vamos a descargarnos la última versión de give on como sabemos cuál es la última versión bueno para eso tenemos que irnos a la página de give on bien juan christian bienvenido bienvenido a este directo un gran saludo a todos los amantes del open software en parís en perdón en parís no en perú ya te estaba cambiando el lugar un gran saludo para todos los peruanos bien bueno aquí de entrada en la página oficial nos dice cuál es la última versión en este caso la versión 24 o v24 si le damos click aquí a download nos va a llevar a otra página donde tenemos el botón de descarga aquí lo tenemos bien la versión 24.0.01 es la última versión aquí básicamente le tendríamos que dar click botón derecho del ratón copiar dirección del enlace y es lo que vamos a descargar bien en este caso por medio de el comando wget ok sería sudo wget menos c para si se interrumpe la conexión que vuelva a comenzar pero a partir de donde iba y pegamos lo que acabamos de copiar bien presionamos enter son 103 megas es un punto zip lo que estamos descargando ok ya lo descargó ya lo tenemos aquí en var www.html así que lo siguiente que vamos a hacer es descomprimirlo para eso vamos a ejecutar un comando un zip con permisos de sudo el nombre del archivo que acabamos de descargarnos el parámetro menos de giveo que es el directorio que nos creamos unos comandos antes se descomprime este punto zip bastante grandecito bien ya lo descomprimimos y ahora vamos a cambiar permisos para eso lo primero que vamos a hacer es cambiar el dueño y el grupo con un comando chain owner con permisos de sudo de forma recursiva que es el menos r lo vamos a colocar como que pertenece a www guion data que es el usuario de apache 2 y el grupo www guion data que es el grupo de apache 2 al directorio giveo bien seguidamente vamos a cambiar permisos con un comando chain mod con permisos de sudo de forma recursiva 755 al directorio giveo bien y por último nuevamente el comando chain mod con permisos de sudo de forma recursiva pero 750 a giveo upload bien si damos un ls menos la ahora vemos que giveo ahora pertenece a www guion data grupo www guion data y tiene los permisos que le acabamos de dar este punto zip ya lo podemos borrar con un rm giveo bueno sudo rm giveo bien y bueno ya terminamos esa parte pero ahora nos toca crearnos un archivo de configuración para apache para que nos hostee es decir nos comparta la página de giveo para eso necesitamos crearnos un archivo punto conf o mejor dicho giveo punto conf en el pad etc apache2 sites guion evable lo vamos a editar con nano y con permisos de sudo aquí dentro de este archivo que nos estamos creando y que por tanto está en blanco por el momento lo que vamos a pegar es lo siguiente vamos a pegar un bloque virtual host esperando conexiones en el puerto 80 y aquí hay una serie de variables que dependiendo de tu implementación tienes que cambiar la primera es la de server admin aquí yo la tengo como admin arroba drymeca.com que es un dominio que me pertenece bien la siguiente variable que te recomiendo cambiar es la de server name que yo la tengo configurada como giveo punto drymeca.com ambas variables debes modificarla para que coincidan con tu dominio con el dominio que vayas a utilizar para tu implementación ya lo demás es un bloque directory con permisos para el pad bar triple html giveo bien estas dos variables que son muy importantes la error log y la custom log bien que mi sugerencia es que la personalicemos con el nombre de giveo es decir el error guion giveo punto log y el access guion giveo punto log porque porque si no la personalizamos va a estar mezclada los errores y también los datos de acceso con las demás páginas que pueda tener nuestro servidor y entonces no vamos a saber cuando es un error de giveo o es un error de otra página así que es muy importante diferenciarlas bien y bueno al final también este otro bloque directory dándole permisos también bien ya con esos cambios salimos guardando con control x yes enter y ahora vamos a activar servicios o mejor dicho módulos para apache 2 lo primero es activar la página giveo y eso lo hacemos con un comando sudo add to inside giveo punto com nos dice que ya se acaba de activar el sitio bien y ahora vamos a activar un módulo el módulo rebride con un comando sudo add to en mod rebride bien ahora activamos el servicio para que se ejecute de forma automática el servicio de apache 2 perdón el servicio de apache 2 con un sudo systemctl enable apache 2 se crea el enlace simbólico reiniciamos el servicio para que tome los cambios que acabamos de hacer con sudo systemctl restart apache 2 verificamos el servicio con sudo systemctl status apache 2 te debe devolver que está activo y ejecutándose bien y ahora ya lo siguiente lo vamos a hacer pero vía web así que podemos minimizar aquí nos vamos a nuestro navegador abrimos una pestaña y en este caso vamos a navegar por http porque todavía no le hemos agregado ssl al ip o dominio de nuestro servidor gibbon que en mi caso sería gibbon .drymeca.com bien la primera vez que nos conectamos a nuestro a nuestro servidor gibbon vamos a pasar por un asistente este asistente básicamente va a verificar que cumplamos con los requerimientos para poder terminar de instalar gibbon lo primero en esta en esta fase de cuatro pasos es verificar requerimientos como puedes ver todos los módulos de php y el directorio están creados bien todo debe estar así con este checkmark verdecito seguidamente tenemos el idioma del sistema por default está para inglés vamos a ponerlo en español bien le damos submit con lo cual vamos a llegar al paso dos en el paso dos básicamente vamos a configurar la conexión al servidor mariadb lo primero es colocar el nombre de la base de datos recuerda que le colocamos gibbon db bien seguidamente no perdón aquí es el servidor que sería localhost seguidamente ahora sí el nombre de la base de datos gibbon db seguidamente la cuenta de usuario con permisos en este caso sería gibbon la contraseña recuerda que le colocamos contraseña y aquí nos pregunta si queremos instalar datos de prueba es decir un demo data este demo data no es obligatorio de instalar pero si no has utilizado antes gibbon se recomienda instalarlo para que tengas una idea de cómo es manejar este sistema bien yo le voy a colocar los datos bien le damos submit y esperamos que nos lleve al paso 3 esta parte es un poco demoradita mientras se está poblando las tablas de la base de datos así que es normal que se tome un poco de tiempo bien muy bien ya estamos en el paso 3 que es la creación de la cuenta administrador de gibbon lms bien ahora importante los campos que están con un asterisco son campos obligatorios los que no no son obligatorios el primer campo es el de título entonces aquí pues dependiendo de cómo quieres que te llamen le puedes colocar igual lo puedes dejar en blanco si no quieres bien yo le voy a colocar mister bien y bueno lo primero lo primero es el el apellido que vas a colocar de la cuenta seguidamente el nombre bien el email vamos a colocarle un email este email se recomienda que sea que sea real que exista yo le voy a colocar este por motivos de prueba pero la idea es que sea un mail verdadero después tenemos la opción de recibir soporte este recibir soporte básicamente es que lo que te están es invitando a ser parte de una lista de discusión de email de este sistema no es obligatorio por default lo coloca pero si no quieres pues es tan sencillo como desmarcarlo bien seguidamente tenemos la creación de la cuenta bien una contraseña para la cuenta mínimo debe tener ocho caracteres la contraseña no se va a ver en pantalla mientras la tecleamos bien y ambos campos por supuesto deben coincidir bien después tenemos parte de configuración de ya el sitio web como tal nos muestra como va a ser el url para poder acceder bien el pad donde está instalado el nombre del sistema aquí lo podemos personalizar por ejemplo vamos a colocarle enseñanza giveo por ejemplo bien el tipo de instalación y aquí en tipo de instalación tenemos tres opciones producción pruebas o desarrollo bien esto más que todo es como para la comunidad de giveo llevar una encuesta o tener como unas estadísticas de qué tanto se está utilizando el sistema que ellos han desarrollado no es que te vayan a espiar no van a enviar un dato que te pueda identificar para nada es básicamente tener como un conteo de para qué se está utilizando yo lo voy a dejar en modo testing pero la idea es que si lo vas a colocar ya en producción lo coloques en producción igual este este campo después se puede modificar bien bueno qué más tenemos también tenemos esta parte de telemetría que nos dice que si queremos aceptar que se envíen estadísticas de nuestra instalación por default viene en yes pero lo podemos colocar en no como esto es un vídeo de pruebas más bien de ejemplo pues para no enviar datos que realmente no son no son verdaderos en el sentido de que después de terminar este vídeo pues esta esta máquina lo más seguro es que termine borrada le voy a colocar que no bien ya lo siguiente es nombre de la organización iniciales le voy a colocar drive mecha bien iniciales dm por ejemplo bien y bueno estos dos campos que no son obligatorios esto básicamente es para si perteneces mejor dicho a la organización giveon es decir a la comunidad giveon pues puedes colocar esos datos aquí bien y terminando tenemos el país en mi caso colombia bien aquí está colombia la moneda y aquí en moneda vemos lo siguiente está la moneda para la parte de manejo de paypal y si no tienes soporte de paypal pues igual te puedes buscar aquí debajo aquí voy a buscar peso o colombian colombian peso debe estar por acá vamos a ver ah no 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 pero no aquí está colombian peso bien la zona horaria aquí está y ya con eso estamos listos para darle submit le damos submit para pasar al siguiente paso que es ya la finalización de la configuración de de giveon lms bien aquí nos dice que bueno que ya terminamos la configuración que ya podemos acceder bien ya pasamos los cuatro pasos este es el paso final nos quieren mirar una que otra documentación de giveon bien también tenemos enlaces aquí a la documentación a los forums al soporte de expertos a pues mirar la parte de licenciamiento bien pero bueno recuerda que esto es un sistema de código abierto así que aunque se recomienda para poder soportar a los desarrolladores no es que sea obligatorio bien entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí a ir a a la página de nuestro lms y esta es la página de inicio de sesión bien aquí tenemos igual para si queremos ingresar como estudiante o si queremos ingresar a la parte de aplicaciones del staff y muy importante para si ya tenemos una cuenta ingresar con nuestros datos vamos a ingresar entonces con la cuenta que nos creamos otros datos que tenemos es que podemos decir en que periodo queremos ingresar con que idioma bien le damos login y ya estamos en la interfaz de give on lms bien bueno esto esto básicamente viene personalizado para el manejo de profesores y estudiantes bien ahora muy importante aquí en la parte superior tenemos nuestras preferencias las preferencias de usuario en este caso la cuenta de manual cabrera bien aquí sería donde podríamos cambiar la contraseña en un momento dado bien otros parámetros podemos enlazar nuestra cuenta a una cuenta de google calendar bien por aquí lo podemos hacer también podemos cambiar el fondo de la página por una imagen que tengamos nosotros en internet colocarle un tema diferente en caso dado que hayan más temas instalados cambiar el idioma bien recibir notificaciones de email si queremos o no activar la parte de autenticación multifactor muy importante hoy en día con tantos ataques si hacemos un cambio no se les olvide darle submit para que tomen los cambios bien ahora aunque le colocamos que nos muestre en español igual el sistema en este caso para nosotros sigue saliendo en inglés bien yo voy a investigar bien como hacer el cambio pero eso ya sería para un próximo video bien aquí ya está instalado ya sería cuestión de comenzar a trabajar con el lms estos datos que aparecen es porque recuerden que le colocamos que no se instalará datos de prueba para ver cómo es que se ve aquí está la parte de calendario de clases de un profesor bien tenemos estadísticas tenemos los datos que nos debe ir arrojando este lms bien este sistema ok y bueno ya sería cuestión de comenzar a manejar el lms crear cuentas de usuario cuentas de profesores etcétera etcétera bien y bueno llegamos al momento de las preguntas de las dudas no sé si quieran hacerme alguna pregunta sobre el tema si no les quedó algo claro si quieren hacer pues alguna pregunta sobre Givo bien muy importante si este tipo de contenido les gusta por favor no olviden el me gusta que es gratuito es básicamente darle un clic también compartirlo con sus contactos si no alcanzaron a llegar a tiempo para este directo igual me pueden dejar comentarios aquí debajo del video bien recuerden que la página oficial la dejo anclada en la descripción del video y también dejo anclado un video de como yo sugiero instalar Ubuntu Server 2204 bien con mucho gusto Víctor con mucho gusto estas herramientas en colegios en universidades realmente son bastante útiles bien porque pues no hay que licenciarlas y sirve para organizar a estudiantes y a profesores bien así que diría que es bastante útil no siendo más entonces muchas gracias a todos los que participaron de este directo también muchas gracias a la membresía del canal chao chao y nos vemos en internet quienes no más quienes no más esan me imagino que es quienes usan esto esto es para colegios y universidades bien es un sistema de educación de ahí vienen las siglas LMS bien no solamente para los colegios y universidades sino si tú quieres por ejemplo vender un curso bien también lo puedes crear en esta plataforma y venderlo por eso es que preguntaba la parte de moneda del país donde estabas porque tú le puedes colocar una pasarela de pago por ejemplo de Paypal y con eso pues te creas un curso lo publicas aquí en esta en este en este sistema y los estudiantes para poder ingresar pues tendrían que pagar primero tú le habilitas la cuenta y con eso tendrían acceso a ese curso pero bueno está más que todo pensado para colegios y universidades más que todo bien espero que con eso haya quedado aclarada tu 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 pregunta no tengo varias ideas de cursos más que más que todo ebooks pero todavía no los he terminado por el momento no tengo ninguno bueno no tengo ninguno terminado más bien listo muchachos bueno muchas gracias a todos gracias también a la membresía chao chao y nos vemos en internet y nos vemos